Vamos a hablar ahora de la conferencia noble ejecutivo, la famosa Cade, que este año también se va a realizar en Arequipa del 26 al 28 de noviembre con el lema de la degradación a la construcción de nuestro futuro. Un lema bastante potente que vamos a conversar con el presidente de IPAE, Gonzalo Galdós, quien nos ha visitado acá matinal. Buenos días, señor Galdós. René, muchas gracias por tangente y la invitación. A usted, de la degradación a la construcción de nuestro futuro. Un lema potente, lema, ¿a qué le llama usted degradación en este contexto? Bueno, hemos vivido desde, yo creo que desde el gobierno de Humala, un proceso de degradación en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Solo desde el gobierno de Humala? Yo creo que se ha acelerado. En general, hemos vivido un proceso en el cual ha ido perdiendo fuerza el crecimiento económico y con eso la capacidad del Estado de proveer los servicios básicos a la población, salud, educación, seguridad, justicia, y entonces estamos en un proceso que tiene que revertirse frente a la falta de liderazgo de las autoridades políticas, frente a la falta de liderazgo de las instituciones. Los empresarios hemos asumido este rol protagónico y momentáneo en el cual queremos que haya un punto de inflexión, porque esto es algo insostenible en el largo plazo. Así es, es insostenible a pesar de la PEC y todos estos eventos internacionales que no van a servir de mucho si es que no se hacen las reformas urgentes que ustedes me imagino que ya van a plantear en la CAE. Hablan de reformas urgentes. Reformas y estructurales. Para empezar, las reformas electorales que tienen que ver con las próximas elecciones, la necesidad de que haya un mecanismo claro de financiamiento de los partidos políticos por parte de las empresas, que eso sea transparente, que sea directo, el distrito electoral y la necesidad también que la representación de los líderes políticos esté en función de la población y la demografía y no en función del éxito que tiene un partido político o un líder dentro de las elecciones. ¿Qué otras reformas urgentes van a plantear? Bueno, para empezar, conversabas en el bloque anterior, René, acerca de la seguridad. Necesitamos reformas de seguridad que complementen la acción efectiva de la policía. Los centros de flagrancia son una propuesta concreta para que delincuentes que son capturados no solamente ya no recuperen la libertad por la acción de un juez que es un poco ligero, sino que además haya la posibilidad de que tampoco dirijan sus acciones delictivas desde los penales, que también es otra parte del complemento que se tiene que hacer. Y toda esa reforma judicial, incluyendo la forma como los jueces administran justicia y no son chantajeados o no son también víctimas de la extorsión, esto es parte de ese proceso. Y un hablar del tema de la extorsión también, que afecta a tantos empresarios pequeños. Sí, la seguridad en este momento es uno de los principales inhibidores de inversión. No podemos pensar que va a haber un buen clima económico, un buen clima de inversión y de crecimiento económico nuevamente si no tenemos un clima de seguridad que nos da la estabilidad que todos los peruanos necesitamos. ¿Y van a hablar de la reforma del sistema de salud también? Sí, la salud como uno de los servicios básicos con la infraestructura, que también es otro de los temas fundamentales en los cuales requerimos invertir, más la educación y, como dijimos ya, el tema judicial, son temas centrales. La salud tiene que ser una salud universal. Y PAE está ingresando dentro del campo de la salud con mucha fuerza, igual que en la educación, para marcar un derrotero. Necesitamos estar seguros que la prestación de los servicios de salud de mínima calidad no son un privilegio solamente para los que tienen dinero o para los que tienen relaciones. De acuerdo, la informalidad también. Entiendo que van a hablar de la informalidad. Sí, tal como en APEC, que fue una de las principales conclusiones, no podemos seguir esperanzados en que la informalidad es esa suerte de mecanismo de subvención de la economía, donde la informalidad lo que hace es generar una economía de subsistencia para las familias, pero finalmente no permite el crecimiento ni el empleo. Eterna subsistencia. Entonces, no permite el crecimiento y eso es fundamental. Yo creo que hay que cambiar en cuanto a los mecanismos del Ministerio de Economía y de la zona de perseguir a los formales y lograr una mayor plataforma de contribuyentes. De acuerdo. Ver la base tributaria y todas esas cosas. El turismo también se va a tocar. El turismo, pero creo que fundamentalmente, René, lo que tenemos que hacer es no ser tan selectivos y tan contrarios a las tendencias internacionales y decir que de los cuatro o cinco sectores que son, de alguna forma, los que mayor éxito nos han brindado en nuestra economía, como son la minería, la agroexportación, el turismo, los servicios, la pesca, y empezar entre los peruanos a discutir si debemos ser selectivos y eliminar, por ejemplo, la minería como una fuente segura y una fuente estable de ingresos. Creo que tenemos que complementar y ser capaces de atender todos esos frentes en una manera simultánea. De acuerdo. Para terminar, ¿qué le diría a las personas que quieren asistir? ¿Quiénes van a ir? ¿Van a venir representantes del extranjero? Sí, vamos a tener cinco sesiones muy intensas donde vamos a contextualizar lo que está sucediendo en el país desde el marco internacional. Vamos a tener, entre otras personas, por ejemplo, la visita del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, interesante. Álvaro Uribe. Vamos a tener también especialistas como de McKinsey, de Boston Consulting Group, para que nos diga un poco qué es lo que está pasando a nivel internacional, porque tenemos que ser conscientes de que estamos afectados por una coyuntura compleja y también vamos a tener una serie de reflexiones con autoridades. Va a estar el presidente del Banco Central de la Reserva, el ministro de Economía, vamos a tener dos importantes representantes del Congreso, pero en general el protagonismo está más marcado sobre los empresarios y los compromisos que tenemos que hacer los empresarios para que cada vez sea un punto de inflexión, René. Claro. Felicitaciones nuevamente por estos espacios de diálogo tan necesarios, tan importantes. De la degradación a la construcción de nuestro futuro, la edición número 62 de la Conferencia Anual de Ejecutivos del 26 al 28 de noviembre en Arequipa. Muchas gracias al señor Gonzalo Valdós por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, compañeros. Con ustedes.